Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bueno, la idea más que nada fue de Alfredo, que él quiere que quede algo por el tema de los 150 años de libertad, y él quería pintar algún personaje, algo del pueblo, y bueno, justo habíamos estado hablando con Matías, que también andábamos buscando ahí en el municipio alguna pared o algo, porque hay algunos personajes, y bueno, justo se nos ocurrió, pasamos por acá, en el muro, y bueno, ahí tuvimos, fuimos para la comisión ahí de Campán, y tuvimos unas reuniones, y bueno, y gracias a Dios se está dando. Bueno, contanos más de las características del concurso, o de este llamado, primero el llamado, ¿no? Sí, primero va a ser un llamado de artistas locales, de artistas locales que quieran participar, el pintor, pintor, ah, para pintar, sí, sí, los personajes. Bien, y las características del llamado, ¿dónde van? ¿Cómo? Bueno, ahí las características de los llamados, pues en el municipio ahí, nos puede dejar, o con Daniela, que está en la organización de los 150 años, que cualquiera, Daniela Pérez, que justo hoy no pudo venir, complicado con el trabajo, y bueno, si no con cualquiera de nosotros, se puede comunicar, pero más que nada, si no, en el municipio ahí, pueden llevar ahí lo... O sea, van y dicen, bueno, mirá, yo estoy interesado en pintar, en ser uno de los que pinten. Ah, ahí va, sí, así mismo, sí, 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 y después daremos un sorteo a ver quién le toca pintar. Bien, claro, y después, más allá de lo... hablábamos que iba a haber seis lugares para personajes de Campana, eso es así, eso lo define la comisión, después, los restantes, ¿cómo se definen? Bueno, los restantes son personajes del pueblo, como decimos, pero también queremos que haya un médico, un músico, algo de la cultura, bueno, comerciante, todo eso. ¿Cómo se seleccionan esos nombres? Y bueno, ahí le vamos a pedir a la población, primero vamos a tratar de, con el tema de la gente esta que pinta, y bueno, después, ahí vamos a pedir por las redes sociales y eso, para hacer tipo una encuesta, a ver qué personaje a ellos prefieren que pintemos acá en el muro. Primero hay un llamado de nombres. Sí, ahí va, primero llamado de nombres. ¿Qué, qué, digo, se le ocurre? Bueno, yo tengo tal personaje que quiero que esté ahí, ¿qué hace? Bueno, va a estar por las redes, ahí va a haber, en las redes, en el municipio, después vamos a poner una urna también en el municipio, porque hay gente que no, ¿no? Y también no lo habíamos hablado, pero capaz de poner una urna en la sede de Campana, porque hay gente, viste, gente mayor, gente viejita, que quiere participar y no está muy en la tecnología, que vaya y lo deje también ahí. Matías, contanos un poco vos, ¿cuáles son los objetivos de este? Sí, bueno, primero, como te comentaba el pelo recién, Alfredo apareció con esa idea, con una de las ideas que va tirando, porque el dos boteletes te mandan una idea. Y bueno, la intención es primero que nada la participación de uno de los clubes más importantes que tiene la localidad en esto de la celebración de los 150 años. Y después un poco, como decía el pelo, primero la selección de artistas locales, si vemos que algún artista por ahí no se anima o algo, bueno, lo llamaremos y lo invitaremos a participar también. Y también puede surgir alguna invitación a algún artista destacado de estas características. Cuando decimos de estas características, estamos hablando puntualmente de gente que se dedica a retrato, que hemos visto algunas intervenciones en otras localidades que llaman la atención y que han sido muy famosas en los últimos tiempos, que estaría bueno también que sean participantes de esta movida. Digamos que está todo muy en proceso todavía. Todo en proceso. No hay, no están las vías para votar. No, todavía no. No hay nada de eso. Es que la reunión que tuvimos fue el miércoles. El martes. El martes. El martes a la noche. Entonces decidimos largarlo enseguida a la prensa para que la gente ya empiece a hablar del tema y para que, bueno, empiecen a surgir los nombres de los artistas en primera instancia y los nombres de esos personajes que la gente le parece que deberían estar plasmados en estos muros. Seguramente, si son más los personajes que Espacio va a cubrir, vamos a tener que hacer una especie de votación popular que habíamos dicho, como decía el pelo recién, a través de las redes sociales y para aquella gente que no esté mucho con las redes, bueno, la posibilidad de alguna urna o alguna anotación que se lleve, tanto en la sede del municipio como en la sede de Campana, que es el club este vinculado a la movisa. Para Campana, ¿significa un poco en deshacer esta inversión que han hecho acá en este lugar? Sí, la verdad que ha sido una inversión y un movimiento tremendo para lograr el muro este tan deseado que está muy precario, la verdad. Esta parte estaba muy precaria. y bueno, se logró. Y bueno, ahora vamos a, con la idea que trajo el municipio, a colaborar con el, antes que lo grafiteen o algo, colaborar con la ciudad que justo se cumplió los 150 años. O sea, solo lo de la parte del que ha sido un solo. Sí, porque el que tenemos. Ojalá que el año que viene tengamos el otro. Ya estuvimos tirando ideas ya, para el otro. No, 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 es mala idea. Yo creo que si bien en este caso participa Campana, a la hora de votar y de elegir a las personas que, o al homenaje que se quiera realizar a aquellas personas que se destaquen de nuestra ciudad, o sea, ya han destacado, no quiere decir, no significa que sean vinculados a la institución. Bueno, es abierto y puede haber gente vinculada a otras instituciones deportivas de la ciudad. Sí, por supuesto, es de la ciudad, no es de, no, 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 no es para, para personajes de Campana nada más. Es para la gente de la ciudad, que acá en los clubes no tienen, no hay colores acá, en la gente que viene. ¿Es una tradición? ¿Seguro? ¿Es una campana pintada con distintos tipos? Sí, 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 por supuesto, va a quedar tipo paseo cultural, vamos a decir. ¿Y Alfredo? No, yo recontento, sí, para mí es una alegría esto, porque es algo que va a quedar por muchos años, es un muro que está virgen, que no va a estar, no está pintado, entonces es algo que va a durar muchos años, que va a reflegar la historia de libertad, cuántos personajes hay que pasaron, incluso que nosotros ni siquiera conocimos, que fueron muy útiles en la ciudad, y van a quedar plasmados acá, eso es importantísimo, yo estoy recontento. ¿Pero se queda algo? No, simplemente, simplemente, antes que, porque están los vecinos reclamando. A la alcalde. Simplemente, en nombre de nuestra institución, agradecer a las autoridades locales del municipio, al alcalde, por esta oportunidad de poder participar en este movimiento cultural, que vamos a tener en este hermoso muro, nuestro agradecimiento, nosotros ni bien recibimos la propuesta, la tratamos en comisión directiva, y obviamente lo vimos realmente positivo, tenemos mucha energía, mucha fuerza, es más, tenemos un artista local dentro de la comisión que va a pintar uno de los murales, y bueno, simplemente reiterar el agradecimiento, muchas gracias por participar, por dejarnos participar en los 150 años de nuestra ciudad, realmente gracias. 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 Gracias.